...fue de un 3. Entonces, la economía mundial está comenzando a crecer, la economía norteamericana está mejorando, el último trimestre fue el crecimiento de 7.5. Entonces nosotros esperamos que así como ha sido declarado por el presidente, como el año de la reactivación económica será así. Ahí va a haber mucha inversión en infraestructura, la desgracia de Haití nos va a favorecer por demanda de muchos productos de la reconstrucción, voy a decir la desgracia y entonces vamos a tener un año mucho mejor que el año pasado. Con relación a recaudaciones por igual también. Con relación a los casos de evasiones fiscales, los controles han sido efectivos para evitar eso. Sí, ya eso es, han sido efectivos ahora precisamente este sistema que estamos inaugurando hoy, un sistema informático modernísimo, que inclusive es tan moderno que las aduanas no van a usar papeles, ya va a ser todo virtual. El empresario va a poder desde su oficina darle seguimiento desde que sale el barco, liquidar la mercancía, pagarla por internet todo y nada más tiene que mandar un chofer a buscar su furgón al muelle. Eso es lo que vamos a inaugurar hoy y eso ayuda mucho a que no haya evasión, ayuda mucho a la transparencia, a que todos los empresarios, todos los importadores sepan lo que tienen que pagar y no haya subvaluación. Eso quiere decir que ayuda a que no haya una competencia desleal entre los mismos empresarios. ¿Qué tanto la reduce la evasión o la elimina definitivamente? Mira, nosotros hemos calculado que debe haber una subvaluación en lo que se importa en alrededor de un 25%. O sea, la subvaluación es cuando un importador dice que compró algo en 100, lo pone en 60, lo pone en 40. Nosotros creemos que hay un promedio de un 25% de subvaluación y esperamos que con este sistema nos ayude a bajar esa subvaluación. Pero además ya estamos interconectados con la Dirección General de Impuestos Internos, con la DGI, que eso no existía. Eso quiere decir que si se va alguien de aquí, nos hace bypass aquí para reducir el pago de los impuestos, queda informatizado en la DGI. O sea, queda atrapado en la DGI. En términos de cifra, licenciado, en términos de cifra, ¿qué tanto las recaudaciones en estos dos primeros meses del año? En cifra. En cifra, 50.000 millones. El 25% de 50.000 son como 15.000 millones. Podríamos decir, de 12 a 15.000 millones es lo que nosotros calculamos que hay de subvaluación. ¿Con relación a las recaudaciones, las recaudaciones, cifra de recaudaciones en estos dos meses? Igual que en los últimos meses que estamos, del año pasado. ¿Pero no tenemos la cifra, director? No, todavía no tenemos la cifra. ¿Pero cuánto aspira aproximadamente? Bueno, este año aspiramos a un 10% con relación del año pasado. Fueron 48.000 millones. Estamos esperando 52.000 millones. ¿Con relación al caso del contrabando, licenciado? No, el contrabando ya ha desaparecido. Casi no existe el contrabando en la economía dominicana. ¿Por qué? Porque los aranceles son muy bajos. Hoy en día el promedio de los aranceles es un 7%. Entonces, si usted va a traer una mercancía y el arancel es tan bajo, ¿para qué usted va a hacer contrabando? Porque antes el contrabando era incentivado porque de las aranceles era muy alto, un 80 o un 100%. Solamente hay contrabando con las bebidas alcohólicas. Y lo tenemos controlado. A tres empresarios, que además de empresarios se grabaron de actores, lo verán ahorita. A la exquisita dama, Mercedes Ramos. A Fernando Lama. Y a Jeffrey Rani. Bueno, ellos tres, ustedes lo van a ver y verán porque la dirección de aduana se siente sumamente agradecida con ellos por distinguirnos, prestando su figura para destacar lo que es el SIA. El sistema que estamos inaugurando hoy o lanzando públicamente, yo creo que va a ser revolución en la República Dominicana. Es un sistema de gestión de los procesos aduanales, de informatización de todos los procesos aduanales, que va a permitir que la República Dominicana se convierta en un país más competitivo. Lo que es la logística de comercio, nos va a ayudar a que se cumpla con el sistema que hoy estamos inaugurando. Nosotros también queremos darle la gracia a la publicitaria cumbre por el trabajo extraordinario que han hecho en la figura y en su presidente, don Freddy Ginebra, que nos ha ayudado extraordinariamente. Sin más, quiero que Freddy continúe y muchísimas gracias sobre todo a las tres personas que le mencionaba por ayudarnos a que salga esta campaña publicitaria que ha sido diseñada para que todos los dominicanos conozcan lo que está haciendo aduanas, pero sobre todo aquellas personas que tienen que ver con todo el proceso logístico del comercio transfronterizo, desde el que vende la mercancía, el naviero que la trae, el aduanero que la saca, los empleados de aduanas que trabajan y todas las otras instituciones que intervienen en los procesos de importación y exportación, agricultura, salud, BNCD, podamos trabajar para que la República Dominicana sea cada día más competitiva. Competitividad significa progreso, significa productividad y eso significa creación de riqueza y creación de riqueza con una buena distribución significa distribución de la pobreza. Tenemos un país con niveles de pobreza que todavía ofende la moral de todo ser humano. Entonces, por eso que nosotros queremos que procesos como este avancen en la República Dominicana. Así que muchísimas gracias. Cuando llamaron a Publicitaria Cumbre para que hiciéramos este trabajo, nos dimos cuenta de que era algo muy serio, que era algo muy importante que había que comunicar. Como en todas las agencias de publicidad, hicimos un casting para buscar actores, los mejores que hicieron el mercado, para que pudieran transmitir esta comunicación. Un doble de Rafael Camilo, yo vi 12 personas en una mañana, pero ninguna, ninguna me dio el tipo para que hiciera el papel de Rafael Camilo. De Diverto, 42 personas se presentaron una tarde. Parece que Diverto tiene un tipo más popular en el país. Hicieron pruebas de edicción, algunos hasta me bailaron un poco, porque el dominicano es así. Y no, yo dije, no, tampoco puede ser. Luego, para los empresarios, buscamos algunos empresarios. Uno no calificaron desde la primera vez que los vi. Porque, en fin, no voy a decir por qué. Entonces, desde la muchacha, para competir con Mercedes, ahí sí fue bueno. Llegaron hasta dos de la chicane que estaba retirada. Y yo dije, no puedo, me mata después cuando vea a donde la chicane. No porque la chicane, al contrario, muy orgulloso, pero no daba el tipo de muchachas joven, comprometidas, trabajadoras. Yo la conozco muy bien y sé lo que hay detrás de esa sonrisa. Y luego los dos muchachos que querían competir con Jeffrey y con Fernando, los encontramos ahí en el malecón, pero no, no, no. Queríamos a alguien que dieran, entonces no me quedó más remedio que ir a verlos a ellos, para que hicieran su trabajo. Y de hecho, debo de felicitarlos de corazón. Ahora tengo problemas porque me están llamando de Estados Unidos para contratarlos. Van Dicel, que viene mucho por el país. Quiere hablar con Jeffrey. Le da el tipo de bandido para una película. A Mercedes la quieren para otra, que no lo voy a decir porque tiene escenas muy fuertes. Lo de Fernando, quiere un cine porno. Dije, no. Él no puede estar en eso. Amigos, nada mejor que reírse un poco. Cuando ustedes vean la calidad de trabajo de estos jóvenes, yo me siento orgulloso de ellos y siento que el país va a entender. Cuando son los auténticos protagonistas que comunican el mensaje de aduanas, van a entender que es verdad. Y yo creo que hoy hay que celebrar. Vamos a comenzar inmediatamente, ya no hablo más, con las palabras de don Rafael, o el doble de Rafael Camilo. Ustedes verán, si es él, pues es el otro.